cuando lo hubo escuchado sintió como un presagio y corrió a ver su foto de súbito velada discurrieron los días inciertos y brumosos lentamente los hombres fueron llegando al pueblo mientras se iba sabiendo de los que habían huido de los presos los muertos consumida son ámbula se enluteció su sangre sumida en largas noches de insomnio y pesadilla ni siquiera el recuerdo de visitar su tumba camino del pirineo salieron de estampida con lo puesto y algo más huyendo de la guerra del horror de la muerte las cunetas supieron de lo que no aguantaban sus exánimes brazos dejaron arrumbados girones de sus vidas camino de un exilio sin punto de llegada aquellos que lograron traspasar la frontera derrotados apátridas no tenían derecho ni a mirar hacia atrás valle de los caídos era la soledad era la escarcha era la soledad del desconsuelo del granito era el frío dando gloria a la muerte esa fría mañana de obligado silencio desde siempre era el terror dios mío el desamparo tan lejos de la paz de tus valles delirios inundados de luz de ángeles que te cantan alabanzas amor que desbordado sin medida derramas al hombre desvalido esperanza y perdón a manos llenas eran dios mío ángeles y profundos eran ángeles fieros vengativos con espadas de fuego desde su mole inmensa tan distantes he llorado en silencio he sentido el vacío un estilio Gracias por ver el video.